tenemos una y mc y con denali problema por el cual está aquí no se acciona el aire acondicionado ok queremos aprender el escáner pero no hay comunicación bueno más bien dicho no prende el escáner vamos a checar alimentación en el conector tenemos aquí ya listo el aire acondicionado está en automático y no se acciona el compresor no se acciona el blower motor eso vamos a ver ahorita a ver qué nos prepara esto para eso necesitamos primero chequear con el escáner si hay códigos relacionados al aire acondicionado y obviamente vamos a sacar el diagrama así que este voy a traer yo la computadora para ver los diagramas y ver el circuito de este sistema de aire acondicionado ya que aquí no no aparece no 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 se acciona para nada tenemos la máxima velocidad y no se acciona no se acciona el blower motor ni escucho tampoco que se accione el compresor muchas veces la computadora te puede eliminar el compresor al no ver que se accione el blower motor así que bueno vamos a chequear todo eso si hay presión de aire acondicionado todo eso vamos a ver pero aún así se debiera de accionar el blower motor los señores aquí los compañeros ya ya encontraron aquí el fusible que le corresponde al escáner está quemado siempre suele pasar esto ya que muchas veces conectan componentes al llegar a la cigarrera y consumen mucho mucho amperaje por eso se quema bueno vamos a conseguir un fusible y vamos a conseguir este un fusible extra 15 y te vamos a ver el escáner que nos arroja guys yo no creo que sea problema de carga esto esto va a ser problema entre el blower motor y control pero vamos a esperar a ver códigos ok guys aquí tenemos los códigos que está sacando el sistema del aire acondicionado tenemos recirculation position feedback son con puertas nada más tenemos otro aquí que dice air flow control 10 circuit malfunction temperature control 3 circuit range airflow control 10 circuit malfunction ok pero esto es para el rear auxiliary y nosotros no tenemos enfrente ok tenemos códigos tipo 1 bueno va a tener que sacar el diagrama de esto guys tenemos códigos de la suspensión también ya ok 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 bueno vamos a sacar el diagrama de este blower motor guys del frontal ya que nos está accionando ok guys tenemos aquí rápidamente que el compresor bueno no el compresor el control interno de acá el de los botones ya está encendido pero dice aquí ac request no dice que no hay ac relay command off tenemos baja presión ac high pressure sensor tenemos 37 psi está descargado el sistema guys esta es una de las causas por las cuales puede no entrar el compresor ok puede también que no entre el el blog o el moro yo voy a hacer ahorita un barrido de de código se voy a hacer una borradera de códigos voy a dejar todo limpio vamos este hacer una evacuación esto va a ser pura presión de aire gas la camioneta está en muy mal estado está trabajando nada no sé y bueno no nos interesa eso pero si nos interesa saber con cuánto inicia esto tiene una presión inicial de 37 ok 37 está está vacío esta cosa no tiene no tiene casi nada esto si acaso va a ser pura presión de aire así que nosotros nos vamos a enfocar hacer la evacuación correcta y obviamente vamos a ver también si tiene algún problema de sostenimiento de vacío o sea alguna fuga guys así que vamos a hacer eso señores ok guys tenemos aquí el diagrama aquí tenemos el blower motor el blower motor va a tener este un conector de cinco cables o sea va a ser por medio de transistor el blower motor hasta ahorita estaba desconectado ya los compañeros ahí ya lo conectaron para atrás entonces lo que yo voy a hacer aquí con el escáner va a ser este activar lo que vamos a ver si si acá los compañeros tiene que haber un fusible con hay con voltaje parece que es el naranja no estoy seguro ok también tiene que ver una tierra acá 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 en el en el conector en el conector del transistor ahí en ese en ese puede ser la naranja ahí hay voltaje ok el otro el de tierra pues el gran negro yo pienso que se va a hacer es el blanco ok perfecto ahora bien yo lo voy a accionar aquí con el escáner y vamos a ver qué pasa ahí ya está accionado ahí y no pasa absolutamente nada ok no pasa nada guys ahí está lo voy a apagar no pasa nada ok entonces vamos nosotros a agarrar el diagrama para ver exactamente en qué cable vamos nosotros a agarrar esa pulsación ok señores en este cable donde dice purple white vamos a controlar la velocidad del blog o el motor así que aquí vamos a ver nosotros pulsaciones en este cable purple white porque es el que dice que luego el motor speed cuando yo la acción de con él con el probador lógico ahí se va a ver vamos a necesitar este conectarlo directamente a la batería y si no esté conectado y en el power plus conecta lo el negro tiene que man y el rojo acá y que alguien le ponga positivo y el positivo positivo y ahora sí con ese vas a chequear el cable purple white no nos quita el ruido que está el ruido ok vamos a ver ahí vamos a apagarlo purple white sí 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 ok aquí tenemos la baja velocidad que tenemos ahí nada positivo no hay pulsaciones de nada no no más cambia la clase 1 se está flasheando cuando mueves se apaga a veces el rojo ahí se apagó porque ahí se apagó porque no hay este es la primera velocidad y la más baja si hay como segunda tercera no quizás no está conectado ya el o si ya volvió otra vez lo que eso lo va a tener que revisar con un este con unos y los copias porque ese lado de control así que este vamos a chequear con el osciloscopio el lado de control déjalo así sapote déjalo así y con el con el escáner lo voy a activar que hay ahí nada sigue viendo el rojo sigue viendo este positivo más bien dicho bueno vamos a agarrar el osciloscopio para ver ese lado de control de ahí porque es el controlador del lower motor entonces tenemos que ver si hay este salida de tierra o hay salida de corriente lo que señores tenemos aquí el conector aquí ya anduvo la mano del hombre este es el cable que va a recibir la pulsación directamente del control de allá del módulo entonces esta pulsación para mí que va a ser negativa ya que ponemos aquí el power plus y no existe absolutamente nada asimilando que quizás el control no sirva o el alambrado esté en problemas meter otra vez aquí el power plus porque el lower muro recibe 12 voltios puede hacer que haga un retorno que entonces aquí no hay nada este que prende las velocidades está el máximo cheque bájala hasta el cero bájala hay alumnos ahí está bien sigue sin haber nada apaga lo apaga lo que sigue sin haber nada entonces tenemos aquí quizás un probablemente un circuito abierto o un módulo quemado ok bueno para monitorear esto más mejor hay que conectar el osciloscopio guys así que este vamos a ver si podemos quitar este módulo de aquí para que lo hagamos desde acá afuera nosotros con más comodidad y ver la reacción de este blower muro ok vamos a hacerlo una vez más vamos a hacerlo aquí en el conector vamos a este lo vamos a prender tenemos aquí las velocidades como van bajando chequen aquel power plus miren ahí ya hubo un movimiento vuelvo a incrementar velocidad hasta llegar a la máxima si ven ya se quedó más estable entonces si hay pulsaciones guys si hay pulsaciones entonces quizás a ver en el conector que se vean las mismas pulsaciones ahí va para arriba otra vez miren si hay pulsaciones les voy a decir por qué no hubo hace un rato porque yo tenía el escáner en modo de activación y quizás la computadora te canceló esa función porque se quedó el escáner en modo de activación ok por eso no vimos esa pulsación ahora bien este ok conéctenlo conéctenlo al modulito ese que está ahí pero quitenlo de reverse se pueden quitar para hacerlo mejor acá abajo visible ok guys vamos a ver aquí rápidamente ya todo conectado aquí este siento que no va a servir ese módulo de ahí ya que este ahorita vamos a chequear este cable de control el púrpura en white exactamente ahí está el cable negro hecha así es por ahí a una bisagra por ahí ándale exactamente ahí en el púrpura ahorita vamos a ver aquí bien 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 la pulsación conéctenlo en el púrpura en white vamos a ver ahí que es estamos en este cable guys en este cable de aquí estamos púrpura en white chequen ya tenemos rápidamente aquí 12 voltios ok pero lo voy a voy a pensar yo aquí a comandar las las velocidades primera velocidad chequen hay pulsación si ven entonces lo que no va a servir va a ser ese módulo primer velocidad perdón es la última velocidad ok es la última voy a bajar velocidades y chequen como va a cambiar el pulso chequen como va a cambiar el pulso si ven como se están lanchando si ven como se están lanchando tenemos aquí dos problemas falta de carga y un módulo de control del blower motor en problemas ese módulo está quemado ok ahora así como está así como está cambien la punta amarilla y pónganla directamente en la punta morada la punta amarilla cambienla de ahí y pónganla directamente en la punta morada en el cable grueso ahí exactamente ahí chequen esto guys hay voltaje ah no directamente en el conector allá del blower motor allá directamente ahí vamos a ver si el blower motor es el problema porque aquí si hay pulsos si hay pulsos aquí quiere decir que el módulo está recibiendo el pulsos ahora tenemos que corroborar que el blower motor le está llegando esa pulsación claro no hay nada ahí ahí no hay nada no con el power plus chequen el cable negro del blower motor estamos chequeando cada guys en esta área estamos chequeando nosotros aquí recuerden esto no es un taller esto es una escuela allá directamente en el blower motor en el conector quítale ya ese cable amarillo por mientras quítaselo y directamente hay el cable negro grueso o es que es morado morado ok el morado ponle ponle el power plus no no así conectado así conectado hay voltaje miren hay voltaje ahora al cable negro al otro digo que es naranja no está cambiado el color miren está cambiado y debe de ser este no no hay tierra ahí ahí hay un problema no sé si si el problema es que están volteados los cables hay un problema y no puede haber 12 voltios en ambos lados ok entonces para corroborar chécate en este conector en el cable a que haya tierra este conector de aquí cable a que haya tierra no a a en ese ok ok hay tierra miren quítalo hay un problema ahí hay un problema ahí ok quítalo bájalo bájalo está haciendo está haciendo fíjate que hay aquí en el metal de ese ahí miren hay voltaje en esto esto está en corto aquí hay un corto esto no tiene que tener 12 voltios ok bueno yo voy a figurar guys no puedo estar aquí grabando y deja figurar ahorita rápido esto y regresamos ok señores tenemos ese módulo que está en corto no sirve chequen ahorita lo que va a pasar déjale déjale conectado directamente el powerproof ahí en uno de las el caimán el caimán por ahí en sartas se ve que quede permanente déjaselo ahí ok si ven está directo no sirve ese módulo no sirve y miren aquí esto está apagado no debería de estar funcionando ¿por qué? porque ese ese módulo no tiene por qué recibir tierra ok no tiene por qué recibir tierra ese módulo no sirve es de otro carro se lo empataron ahí e inclusive quítaselo ya y muéstrame dónde está el corto muéstrame acá acá enfrente dónde está el corto por ahí para que quede ahí está miren hubo ahí este cables quemados que hicieron corto y probablemente pudieron quemar ese transistor eso es un transistor imagínense que este es una computadora entonces aquí lo agregaron lo empataron hicieron mal algo ahí esto no sirve se tiene que poner brand new y procuren agarrarlo de agencia porque esos de europartes no salen muy muy bien que digamos ya revisamos que si hay pulsación aquí con el osciloscopio ya revisamos que si hay pulsación aquí eso nos indica que el control está en perfecto estado ahora nos hace falta el por qué no se acciona acá el compresor primero no se va a accionar porque no tenemos carga segundo probablemente la computadora rechace el request del aire acondicionado porque tenemos un problema acá hay coches que si no arreglas el blower motor no te permiten el accionamiento del compresor así que hasta ahorita el diagnóstico va a ser reemplazar esta parte de aquí esto se tiene que comprar nuevo y vamos ahorita a hacerle un vacuum al sistema para ver si lo sostiene para ver si encontramos algún tipo de líquidos ok guys no tenemos presión está el sistema vacío así que va a corresponder hacerle un evacuación al sistema para que posteriormente se cargue y veamos cuánto debe de llevar de especificación entonces por el momento vamos a llevar a cabo una evacuación no podemos recuperar nada esto es puro aire acumulado aire a presión que tiene el sistema esto no es refrigerante no podemos hacer recovery porque no hay nada que recuperar ok está haciendo todas sus medidas ahí la máquina zapote ponle ahí vacuum abajo el botón ahí ok está chequeando las presiones de línea ok la computadora de aquí está registrando que aunque tiene poquita presión para la computadora es refrigerante ok en este caso no nos va a permitir hacer el sistema de vacuum porque porque tiene poquita presión aunque no es refrigerante para la máquina es refrigerante entonces lo que vamos a hacer nosotros es conectar estos manómetros para que bajemos la presión del sistema y podamos hacer la evacuación guys ok guys ya que se bajaron la presión eso ahora si vamos a poder ponerle unos 10 minutos de vacuum y que nos haga un vacuum leak test la misma máquina así que presionamos y que la máquina haga su trabajo en 10 minutos regresamos esto es vacío no es recuperación guys ok guys tenemos aquí ya que pasó la prueba pasó la prueba de leakio quiere decir que no hay fugas aparentemente no hay fugas pasó el vacuum de 10 minutos así que este pues bueno nosotros vamos este a cargar pero lo vamos a hacer de una forma manual ya que la máquina no cuenta con mucho refrigerante lo vamos a hacer de una forma manual así que la máquina pues se va a dejar por un rato se va a dejar descansar así que vamos a usar los manómetros y las latas para cargar si si ok guys tenemos aquí ya la activación ya se está accionando así que este cierren la de arriba para que cambien el bote o hay todavía ahí si le tienen todavía ahí no cierren ahí arriba cierren ahí arriba ok ya hay ya hay aquí este presión aquí señores quiere decir que ya se está accionando aquí el el blower digo perdón el compresor el blower morre todavía falta que se repare esa falla ya fueron a conseguir este refrigerante ya fueron a conseguir también este el resistor que lleva así que este bueno al menos ya entró está entrando bien ahí si hay flujo si ok oh sabes que esa pote prendete el de atrás el de atrás si sirve el blower moro de atrás si sirve sube sube lo todo ahí está andale bueno ahí está señores ahí disculpen tanto movimiento de cámara pero esto si es bueno vamos a seguir cargando ok ya se trajo el refrigerante que le hace falta al coche también ya está ahí el otro blower motor resistor ya está trabajando pero tenemos que entipar allá la parte que estaba haciendo corto para que no no se dañe otra vez el blower motor resistor así que este vamos nosotros aquí si no yo lo apague quieres que lo prenda para que siga ok zapote desconecta desconectate el blower motor resisto porque si no se va a accionar el ventilador y pueda que se queme nomás quítalo eso ese 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 nomás quítalo ese ya en la piscita arriba ahora si ya ahora si ya ahora si vamos a ver aquí las ahí está ahora si ya trabajando el compresor saludos zapote saludos a donde saludos a hidalgo ciudad hidalgo hidalgo sur de atlanta georgia señores casi nada saludos a todos allá a los alumnos de bakersfield california river del santa clarita santa mónica san diego todos los cochos de guerrero santay saludos santay saludos a todos los guatemaltecos hondureños salvadoreños colombianos venezolanos ecuatorianos chilenos todo 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 el mundo hasta los hasta los pinches extraterrestres vamos a saludar a los chinitos ahí está saludos a la prima de zapote también dice por ahí saludos a la prima de zapote una prima por allá oye santay te vas a morir aquí adentro esto es un congelador es un congelador ya ya esta cosa está allá 3 latas 3 latas lleva lleva 40 y cuántas usas por ahí con 42 bueno señores vamos a finalizar acá para dar ya por terminado esto listo conecta entonces es el el conector ese ok entonces vamos a ponerlo aquí máxima velocidad automático ahí está señores sacando ahí está yo siento que ese vlog el vuelo no va a tener mucha fuerza no estaba soplando mucho ok ya va agarrando ya va agarrando velocidad recuerden que este tiene un problema con una compuerta que no está abriendo bien este tiene una compuerta de recirculación parece que está mala atrás está saliendo más frío que enfrente pero atrás es que aquí hay una compuerta mala aquí va a haber una compuerta mala miren como ya bajó la temperatura se ven no acá acá atrás está un hielo acá atrás está un hielo acá enfrente está bien caliente esto miren la temperatura 70% pasalo pásalo atrás no pásalo atrás quiero hacer una comparación de atrás y enfrente uno atrás los dos no no sí este aquí aquí se ve aquí se ve ahí se ve atrás y enfrente no pero uno que queda acá enfrente si si está buena miren 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 como enfrente está la temperatura está la temperatura más caliente 68% todo para comida dice barbecue miren aquí tenemos todo señores tenemos aparte de todas las ventanas abiertas guys ese es otro problema miren pero fíjense enfrente aquí hay un problema de compuertas guys aquí tenemos otro problema de compuertas ok así que este atrás se está enfriando bien obviamente vemos 64% porque está todo abierto si no se tiene que hacer se tiene que cerrar todo y se tiene que echar a andar pero atrás honestamente está saliendo frío frío como debiera de salir frío enfrente tenemos un problema la puerta que se le llama blend door motor que es la que hace el cambio de clima frío a caliente esa puerta se quedó totalmente en caliente porque esto no no está no está haciendo el cambio ok miren ni siquiera ni siquiera obedece el control miren miren si ven ni siquiera lo obedece quizás un reset bueno vamos a ver que encontramos aquí en el escándalo ok aquí este ya está agarrando un poco más aquí la temperatura saben que quiten esto vamos a cerrar bien las puertas quiero ver que tanto va a enfriar esto pero ya está bajando aquí miren ya está recuperándose como que la la compuerta del aire caliente como que se quedara atascada vamos a cerrar todo aquí miren 59 en frente y atrás 45 está buena esa herramienta está buena miren uno está ahí arriba vamos a atrás ya ahí está abajo de 60 ya es ganancia señores acuérdense abajo de 60 ya es ganancia atrás está más frío atrás pero ahorita señores es la gran casualidad que miren la temperatura exterior 75 para nosotros aquí en la Florida esto ya es frío esto ya es frío ok bueno anyways ahí está 57 en frente y atrás 46 esta herramienta está buena me ha gustado como tiene dos termómetros y es inalámbrico chequen esto es inalámbrico ahí está el módulo ahí el que está recibiendo las dos señales ahí se los paso señores termo pro busquenlo es chinito pero está muy bueno termo pro ahí está ahí se los dejo a mí me gustó probablemente me compre uno de estos está bueno y ahí quedó el video señores Yukon 2005 Denali problema no trabaja el aire acondicionado ok guys las presiones a 2000 RPM van a quedar de la siguiente manera ¿ya guardó ese recinto usted? traigela por favor chequen bien las presiones señores a 2000 RPM diles ok guys vamos a hacer cambio de un puerto que es de servicio de un fitting vamos a hacer este reemplazo estamos usando la máquina de recuperación ya que la camioneta tiene fugas de este fitting está fugando así que este video voy a tratar de cómo reemplazar el fitting el sistema obviamente se cargó no se vació completamente el restante del refrigerante se está recuperando y vamos nosotros a tener que reemplazar este fitting así que ahorita que acabe la máquina de hacer su recuperación vamos a ver cuánto refrigerante recupera cuánto aceite recupera para que posteriormente se cargue con las mismas especificaciones del fabricante ok así que este video trata de reemplazar este fitting o de una vez los dos ok guys una vez que ya se hizo la recuperación de una vez se va a aprovechar para que se cambie el tubo órfico vamos a aflojar esa línea de ahí ahí está por luego es tarde vamos nosotros este a reemplazar el orfistub que se encuentra ahí para eso vamos nosotros a necesitar más o menos un kit de estos donde vengan bastantes bastantes este orfistub para diferentes marcas ok así que vamos a extraer el orfistub señores y continuamos ok señores así se tiene que remover la la válvula de servicio o el fitting como ustedes lo conozcan vamos este a tenerlo que remover con mucho cuidado ahí está porque se está cambiando volvemos a repetir está fugando de esta parte de aquí arriba aquí hay una una pequeña fuga así que este pues al dueño no le gusta ese ruidito que se oye así que esta válvula va a tener que reemplazarse por otra nueva así que vamos nosotros a instalarla y también hay que reemplazar ese orfistub pero vamos a conseguir primero la herramienta al autopartes para que podamos extraer el orfistub ya que hay un adaptador que no contamos con él por el momento así que vamos a conseguir esa herramienta guys ok señores ya se removió aquí el orfistub tiene su forma a su lado siempre aquí les va a indicar esta flecha ok todo el tiempo donde va estos pequeños picos es donde se va a extraer con la herramienta ok como se sacó así se tiene que meter hacia este sentido entonces la línea está ahí y vamos a agarrar esto así como salió se va a introducir hasta el tope acuérdense que esta línea que tiene unos pequeños como orificios por aquí pequeños golpecitos que es hasta donde topa el orfistub ok así que este ahí nomás darle un pequeño empujoncito y hasta donde tope ahí estuvo ok señores así que este bueno vamos este a seguir armando aquí esto ok señores ya se armó aquí todo el show se cambió el orfistub se le cambiaron los fittings así que vamos a hacer nuevamente vacío una vez que se acabe de hacer vacío esperamos a que no haya fugas y cargamos de acuerdo a lo que el fabricante recomienda hay que destacar que en el sistema de recuperación aquí en este caso en este vehículo no se recuperó nada de aceite eso es normal hay que preocuparnos cuando recupera aceite eso significa que el coche probablemente tenía demasiado aceite recuperado digo perdón demasiado aceite en el sistema ok así que este bueno vamos a esperar a que acabe de hacer el vacío y retomamos la grabación ok guys ha pasado la prueba del Ikeo ok vamos este vamos nosotros a cargar cuanto es vamos ahorita a agarrar la especificación para ver cuanto vamos a cargar 36 onzas conviértelas a libras acuerden que la libra trae 16 onzas son como 2 libras ya ok 2.25 vamos este vamos a cargar vamos a ver ahorita cuanto vamos a cargar aquí 2 25 ok si 250 punto 250 ok aceite no se va a agregar por esto que no se recuperó nada así que vamos a cargar en que línea en la de baja todo el tiempo señores vamos a cargar en la de baja ahí low side ok y vamos a cargar prendan el carro y prendan el aire acondicionado guys está chequeando la medición del peso del tanque se prende el aire acondicionado ok ya empezó la carga no no enganchado no enganchado ahorita que cargue más para que haga presión recuerda que te lleva un sensor de presión hasta que no detecte presión va a accionarse bueno vamos a esperar a que se accione guys ok ya está ya está accionándose el compresor ahí está ya cargó si está accionándose el compresor si ok está ampliando ok tiene su termómetro no no lo trajo ya está cargando señores el compresor ya está accionado vamos a esperar a que la máquina haga su carga completa lo que se le agregó pues lo que se programó para cargar está fría como los rockies y la otra está caliente fría como los rockies señores bueno se sigue cargando guys bueno señores ya acabo aquí de cargar la máquina así que este vamos nosotros este a retirar las mangueras apaga apaga el aire acondicionado vamos a retirar las mangueras y vamos a hacer recovery de las puras líneas guys ok nomás ábrelas ábrelas así dale así así la otra igual ok desconectala la otra igual le tapas los feelings y échalo andar otra vez tapen los feelings y échalo andar otra vez vamos a hacer aquí la recuperación ok ahí está recuperando lo que está lo que está aquí en la línea nada más señores todo lo que está aquí en la línea se está recuperando tienen termómetro ahí adentro esto se tiene que hacer cada vez que se acaba de cargar puesto que las mangueras pueden tener este frío y no y no la y no la podemos dejar ahí que esté todo esto lo hace la máquina automáticamente guys ok va a recuperar ahí está así que acabamos apagamos ya quedan las mangueras con vacío el sistema ya está aquí trabajando así que eso es todo es todo guys acuerden que esta camioneta al principio se le diagnosticó el resistor del blower motor se fue y regresa ahora por esta pequeña fuga que tiene en ese fitting de servicio así que bueno ahí quedó así que ahí estamos guys ok guys una cosa más aquí este nuestro compañero carlos también dice que cuando se fue la camioneta después de que se le reemplazó el resistor del blower motor el abanico se atrancó y él lo sacó o sea que no nada más fue el puro resistor el que estaba dañado también a los pocos minutos de trabajar o horas de trabajar este blower motor se atoró y ya no trabajó así que este fue resistor blower motor y una fuga junto con el orfistube que se le ha hecho a esta camioneta así que el aire aquí está saliendo honestamente pues normal está saliendo frío pues digo normal porque está frío ok pónganlo en recirculación no tiene el botón de recirculación no no está puesto ahora sí ok entonces este está enfriando la camioneta cuánto tiene ahí la temperatura más o menos ahorita ok tiene que ir este bajando obviamente cuando se hace esta prueba guys pongan un ventilador de gran volumen enfrente del radiador para que eso le ayude al al condensador ok bueno la vez pasada se hicieron las mismas pruebas ahorita es igual así que ahora sí señores nos damos por bien servido antes de means es vamos a ver así que ya vamos a ver si que es o no Gracias por ver el video.